El exalcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, recuperó su libertad luego de que el Tribunal Constitucional le otorgara el habeas corpus solicitado por su defensa. Como se recuerda, Marcelo fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión preventiva por el caso Baños Químicos, pero con la decisión podría volver a ejercer la Alcaldía Provincial de Trujillo. En este documento quedó impregnada la decisión del Tribunal Constitucional. El habeas corpus solicitado por la defensa de Daniel Marcelo Jacinto fue fundada, anulando de esta manera la sentencia de cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible en el caso Baños Químicos, dictado por el VIII Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Uno de los argumentos tomados en consideración fue que se vulneró los derechos a la libertad individual de Marcelo, a la motivación de resoluciones y la tutela procesal efectiva. Como se recuerda, tras pasar más de dos años prófugo de la justicia, el Ministerio del Interior llegó a ofrecer hasta 20.000 soles por información del paradero del exalcalde del Distrito La Esperanza. Con esta decisión del Tribunal Constitucional, Daniel Marcelo Jacinto espera que la Policía Nacional levante la orden de captura en su contra. Con ello, podría volver a asumir la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo y José Ruiz terminaría la gestión como primer regidor.